Música Vamos a bailar mi vida, pero yo te invito a bailar Vamos a bailar mi vida, pero yo te invito a bailar Con este ritmo de plena, mi corazón es tuyo hallará Con este ritmo de plena, mi corazón es tuyo hallará Yo quiero que me des el calor de tus manos Yo quiero que me des el besito en mi boca Tienes la mirada que me vuelve loco Miro tu movimiento que a mí me provoca Yo quiero que me des el calor de tus manos Yo quiero que me des el besito en mi boca Tienes la mirada que me vuelve loco Miro tu movimiento que a mí me provoca Si andas buscando un cariño, si está solo tu corazón Si andas buscando un cariño, si está solo tu corazón Con este ritmo de plena, mi corazón el tuyo encontró Con este ritmo de plena, mi corazón el tuyo encontró Yo quiero que me des el calor de tu mano Yo quiero que me des el besito en mi boca Tú tienes la mirada que me vuelve loco Miro tu movimiento que a mí me provoca Yo quiero que me des el calor de tu mano Yo quiero que me des el besito en mi boca Tú tienes la mirada que me vuelve loco Miro tu movimiento que a mí me provoca Si andas buscando un cariño, si estás solo tu corazón Si andas buscando un cariño, si estás solo tu corazón Con este ritmo de plena, mi corazón es tuyo un control Con este ritmo de plena, mi corazón es tuyo un control Yo quiero que me des el calor de tus manos Yo quiero que me des el besito en mi boca Tú tienes la mirada que me vuelve loco Miro tu movimiento que a mi me provoca Yo quiero que me des el calor de tus manos Yo quiero que me des el besito en mi boca Tú tienes la mirada que me vuelve loco Miro tu movimiento que a mi me provoca Yo quiero que me des el calor de tus manos Yo quiero que me des el besito en mi boca Tú tienes la mirada que me vuelve loco Miro que un movimiento a mí me provoca Quiero que me descanse en tus manos Quiero que me descanse en tus manos